Música Estamos hoy aquí en este cuarto encuentro multimediático de ANCA aportando un poquito de lo que sabemos, transfiriendo un poquito de lo que hemos aprendido Se ha habido la participación de personas, de compañeros y compañeras de los distintos estados de Venezuela como personas de Aragua, del Táchira, de Falcón, de Miranda, de la misma Caracas que están haciendo el taller aquí Siempre decimos que no somos eruditos, no somos sumaculaudes, no somos maestros, no somos catedráticos simplemente somos comunicadores populares Música Estamos editando los talleres de operador de consolas Nos salimos de lo que es un curso de postproducción, de verdad bien interesante aprendí lo que es manejar final cut, algunas superposiciones, algo en cuanto a transiciones, algo en cuanto a secuencias Estamos acá realizando el curso de serigrafía, en cual hemos adquirido mucho conocimiento necesario y básico para la realización de estampado de lo que es frenela, tecla Soy de Boconó, de la Escuela Técnica Agropecuaria, estoy invitada aquí a la Escuela Técnica en Pampanito como madre procesadora, ese es mi desempeño Tener que quieren los participantes sobre el taller pues es la participación Y son unas personas que son chéveres, chéveres Sé que les gusta y estamos aquí pues para seguir formando y dándoles el conocimiento que tenemos para que vayan a su radio y hagan el trabajo Vine a actualizar datos para las votaciones presidenciales, me pareció todo bien, todo fácil Y el cartagüeya y con la cédula y todo, me pareció bien, fenomenal La cédula nada más, pulsar aquel, pulsé aquí para votar y pulsé acá para que saliera la votación Es bueno, puse el dedo, el dedo pulgado Marqué allá en el otro y salió bien también, es fino, es fino, es diferente a la otra Este es más fácil, este sí es más fácil, el otro también era confiable pero es un poquito más difícil Este se ve más rápido, menos complicado, más fácil y bueno, es chévere Si todos los papos de libertad no son papos sin nada Yo no voy a decir una vez paquera para toda las personas, pasó a la chistena para coberten Aprovechen, yo no paseo, se viene luego, se le chen Para toda las personas, pasó a la chistena para coberten Aprovechen, yo no paseo, se viene luego, se le chen Gracias.